Y yo represento, señor, a los polluelos andinos, a esos polluelos sin nido, esa guitarrita viejo. Música Y yo represento, señor, a los polluelos andinos, a esos polluelos sin nido. Y yo represento, señor, a los niños en la herpanda, a esos niños sin abrigo. Yo represento, señor, a los niños sin cariño, a esos niños sin destino. Su dolor es mi dolor, la adversidad que azotan, esos tiernos cuerpecitos. Te lo recuerdo, señor, por esos niños que pernotan en las tenedrosas calles. Te lo recuerdo, señor, por esos niños que trabajan maltratados por el mundo. Quiero que escuches, señor, pongas sus ojos en ellos y des la paz en su vida. Que ya se acaben, señor, tantos castigos absurdos de las manos de injusticia. Que ya se acaben, señor, esos que cortan los tallos sin pensar en los retoños. Tu vivir es mi vivir, llevo sus penas conmigo y las convierto en mi canto. Pido tu amparo, señor, por los vástagos hermosos, el fruto de la esperanza. Pido tu amparo, señor, por los vástagos hermosos, el fruto de la esperanza. Muchísimas gracias.